Yo no olvido mi llave La calle es lugar de ríos y tradición Puerta del Chacurabío es mi terruño y recordación Troperos y canoeros, arrieros, portes, el sentir Estampa de mis hermanos es pueblo llano curtido al sol En mi andar de soñador como cabalote regresaré Engido a mi pecho el viento como un pelado en mi corazón Quiero abrazarte en mi canto por la añoranza que guardo en mí Contarle a mi hijo un pueblano que allí la infancia viví feliz Quiero deambular sus calles, barrios de golondrina Pañetes de santa librada, almacenes de pascotina y su llapa de caramelo Parrillas de las paluneras son las cintas carretillas Eran noches de goleña, luces de la calle y truco y zapuca y de amanecidas Villalles de lejos de sueño En vuelo de bragados, cigüeñas y carao llorando sin consuelo Vida de polvareda, lluvia, viento, sol y monte Y cuarteles de verano, enero de compañeros Inocencia, valentía, herencia de Boquerón y Campovilla En mí no cambió nada, andar y desandar la vida Voy de regreso, de regreso a mi rancho Antaño de serenata como cigarras cante al amor Aún tengo en mi memoria mi primer beso y su canto Era una princesa india de dulce boca rojo punzón Olor silvestre a la acecho anidendo su pecho un día de abril Cerquita de lo que canto, tacuara, cerrito también hace bal Vecinos del mismo camino saboreando el bosto del cañaveral Piquete y su balsa cargada, era esperanza en su lento andar Grisol de gente en el río, llevando promistas rumbo al hogar Quiero deambular sus calles, barrios y gorondinas Pañites de santanidad, almacén de pascotiles, un llapa de caramelo Pañilla de la padrera Pañites de santanidad, almacén de pascotiles, un llapa de caramelo Pañites de santanidad, almacén de pascotiles, un llapa de caramelo